Miren, en el momento que escuché la propuesta del libro, el libro es este de acá. La pantalla detrás del mundo es un libro que en cierta forma estudia o muestra las miradas y propuestas que tiene el Hollywood actual con respecto a muchos temas sociales y humanos. El libro fue editado por Juan Carlos Uyus y dentro del libro colaboraron muchos autores, entre ellos nuestro invitado, que justamente tocó el tema del cine de superhéroes. Entonces tengo la grado de presentarles a Max Pinedo, él es crítico cultural y como le decía, él es el autor de justamente el artículo en este libro, la pantalla detrás del mundo, en el que se habla de superhéroes, de cine de superhéroes, mejor dicho. ¿Cómo estás Max? Bienvenido. ¿Qué tal Oscar? Bien, ya has adelantado bastante de lo que está en el libro. Realmente todo empezó con un seminario dentro de la maestría de estudios culturales en la Universidad Católica, en donde se trató de conversar, primero era casi un grupo de estudiantes de las maestrías culturales conversando sobre cine y poco a poco fue creciendo, fueron nuevos temas, nuevas inquietudes, como el libro lo menciona, hay grandes bloques como es el cine infantil, cine de asesinos, o sea, se abre un poco el espectro, y bueno, también se trabajó sobre cine de superhéroes, por qué se producen y por qué se consumen cine de superhéroes en nuestra sociedad. Entonces hay tres grandes trabajos allí, que son la película de Christopher Nolan, las dos primeras, Batman Begins y The Dark Knight, que es lo que yo he trabajado. Porque la tercera todavía no había salido en el momento que se hizo. Entonces se trabajó alrededor de 2009-2010. Entonces también está Spider-Man, la trilogía de Sam Raimi, que trabaja Marcos Mondoñedo, y la trilogía de X-Men, que trabaja Juan Carlos Zubillos, ya se quedó afuera First Class, que todavía sale mucho después. Pero bueno, tratamos de dar algunas ideas, lo que tratamos es más que comprender, es interpretar las películas, y qué nos dicen estas películas sobre nuestra sociedad, sobre nosotros mismos como consumidores y el gran bloque donde vivimos. Ok, y bueno, tú como me cuentas, analizaste lo que es Batman Begins y Dark Knight. Así es. A grandes rasgos, como para agilizar un poco la entrevista y no meternos mucho en detalle, ¿qué puedes rescatar de la visión de Nolan en esas dos primeras películas? Y como para también extender un poco más la pregunta, ¿te parece que esa misma visión se mantuvo en la tercera? ¿Empiezo por la segunda parte? Sí, definitivamente, o sea, cualquiera que ha visto la película y ha visto la trilogía, sale del cine con esa sensación que el círculo se ha cerrado. O sea, no hay cabos sueltos, y es curioso, si tú has leído la carta de despedida de Nolan, él dice, no, bueno, yo hice Batman Begins y no tenía la intención de hacer una secuela, mucho menos una trilogía. pero es palpable que aquí hay un proyecto de lo que está desde la primera película hasta la última de lo que trata de comunicar. O sea, no le crees para nada a lo que puso ahí. O puede ser un virtuoso o... Sí, no, pero es bien raro, porque sí. O sea, como entonces uno sale del cine sintiendo pues que se cierra realmente la historia de Batman y uno desde que se entera de que está haciendo la tercera película sabe pues que el caso es ese, que quería cerrar el círculo con esta película. Y bueno, en los cómics hace un par de años se ha pasado por esa etapa también de cerrar el círculo de Batman, lo que no quiere decir que no se dejen de encontrar más historias. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, respecto a la primera pregunta, antes de empezar a trabajar lo que hizo Nolan en las dos primeras, por supuesto hemos visto las cintas de Tim Burton y bueno, lo que hizo Schumacher, que no se puede calificar como cintas, pero lo hizo. Entonces, lo que tienen estas dos primeras, Batman y lo que hizo Batman y Robin, esas cosas, lo que tienen en común es que es un cine muy, no digamos superficial, porque tampoco, bueno, la segunda parte sí, pero lo de Burton no es tanto, pero hay algo que lo diferencia a lo que hace Nolan y que Nolan, creo que conscientemente nos trata de mostrar a un superhéroe que puede ser casi real. Y esto lo hace distinto a todo lo que, cine de superhéroes, sobre todo la sensación que yo tuve con Avengers, es que en Avengers, me voy a abrir un poco, en Avengers yo salí diciendo, oye, qué bacán, es una excelente adaptación de un cómic, pero es muy cómic. En cambio, lo cual no es un defecto, por supuesto no, no digo que sea un defecto, o sea, para mí es una de las mejores adaptaciones y el mejor cine de superhéroes que he visto, no sé, tal vez no la primera, pero está allí, Avengers, o Captain America, o lo que sea, pero Nolan hace algo más, te da esta sensación de problematizar la naturaleza del héroe en una sociedad en donde este pueda ser real y qué efectos tiene en la sociedad, o sea, cómo la sociedad reaccionaría a este fenómeno. Entonces, allí se cuestiona la ética del individuo, qué lo lleva a ser un héroe y no un vigilante, qué lo lleva a ser aceptado por la comunidad, porque cualquiera puede ponerse la capa, lo que sea, pero es aceptado por el resto de ciudadanos, Gordon es su principal aliado. ¿Por qué? ¿Por qué se necesita a este suplemento de la ley? Eso es lo que tratamos, se trata en el artículo especialmente, ¿no? Y, por supuesto, la tercera parte, que no está, pero también se va a discutir, es sobre todo la parte de, cuando Bain trata de marcar una revolución popular y algo así, es cómo Nolan termina ese real círculo de que se necesita que la sociedad trate de suplir sus propias faltas, ¿ya? Eso es lo bacán de la película que termina cuando Batman, digamos, muere por segunda vez, ya había muerto en The Dark Knight, ahora una muerte simbólica para salvar a la ciudad, pero aquí muere salvando también al ciudadano, o sea, el ciudadano ya no se repliega dentro de sus cuatro paredes, ¿tú te acuerdas en la última película? Es una de las escenas que más me gusta, es cuando Gordon toca la puerta de uno de los policías que está escondido detrás de la falda de su esposa, es una escena muy ridícula, realmente un policía escondido detrás de su mujer, entonces lo que está buscando es justamente que el individuo diga, tenga una acción política, es decir, yo me defiendo también, o sea, yo no espero que alguien más, yo no espero que aquel que me representa haga todo el trabajo, yo también quiero hacerlo, y una vez que logra eso, o sea, Batman ya puede dar el paso, delegar la responsabilidad en otros para que él pueda rescatar su humanidad, o sea, al final está con Celine, está en Italia, creo, muy feliz, porque el héroe también, la labor del héroe ha sido delegada hacia otros, ¿no? Exacto, y esa es una idea también bastante, no sé si a propósito, pero se exploran los cómics, y justamente en esta época que hablabas hace un par de años, en esta época del Batman Reap y la crisis final, hacen una suerte, pues, de cierre de círculo con este cómic, maravilloso de Neil Gaiman, que se llama Whatever Happened to the Caped Crusader, en el que básicamente también es esa idea, ¿no? O sea, Batman muere, pero Batman sigue, Batman no, desaparece, de repente esa concepción, esa versión de ese personaje, pero el concepto va a continuar, de repente continúa como la película vemos, pues, en Robin, o de repente con otra versión, y esta obra de Gaiman rescata, pues, eso de una manera muy emotiva. Sí, es verdad, una de las diferencias que tiene, por ejemplo, la saga de X-Men, sobre todo de X-Men con Batman, es que Batman, bueno, la trilogía de los superiores de DC, Batman, Superman y Wonder Woman, pertenecen a un primer momento de creación de superiores, que son los superiores que representan la lucha por la justicia, por la verdad y el ideal americano. El fin de los 30, comienzo de los 40. Exacto, el Capitán América, o sea, el Capitán, todos estos superiores, Batman quizás no, pero se visten con los colores americanos, el rojo, el azul. Y son paradigmas, ¿no? Son paradigmas, claro, exacto, son paradigmas de la defensa de la sociedad, de, digamos, de la ley, ¿no? De lo que se nos ha instruido como que es lo correcto. Una posición bien conservadora, este. DC tiene en su Trinity una posición totalmente conservadora, que es Batman defiende, o sea, los X-Men, eso ya está, lo vas a ver en el libro, en el artículo de Juan Carlos, ellos tratan de que su singularidad encontrarlo en un nuevo orden, en un nuevo orden, se va a fundar una nueva sociedad, la sociedad de mutantes, que va a desplazar al mundo del hombre. Digamos que Batman no busca esto, Batman va a defender a la sociedad, a la ley, o sea, es consciente que la ley incompleta, siempre va a haber algo que se le va a escapar, y es por eso que se necesita a un superhéroe. Ahora, la discusión en ese aspecto ha sido bastante interesante en internet, y en todos los foros, y con la gente especializada y conocedora del tema, y bueno, sí, pues del conservadurismo al fascismo hay un solo paso. ¿Te parece que el Batman de Nolan particularmente podría llamarse un Batman facho? No, y no, ¿por qué? Porque eso te lo explica Nolan en la primera película. En la primera película, Batman está dividido en una necesidad de venganza, en una sed de venganza, porque han matado a sus padres, y él va al juicio de Joe Chill a meterle un balazo, a matar a Joe Chill, porque es la venganza, es algo natural en el ser humano, digamos, del ojo por ojo, y de por diente. Es la ley de Ra's al Ghul y la Liga de las Sombras, ¿no? O sea, vamos, tú eres un asesino, debes morirte. Pero Batman, como te digo, es un héroe de este primer tiempo que defiende a la ley, defiende a su padre, y defiende el nombre de Thomas Wayne. Thomas Wayne lo que le enseña es que el ser humano debe vivir en comunidad, debe vivir bajo, digamos, los esquemas de la ley, y cuando le enseña la pistola a Rachel, le dice, mira, yo no soy como mi padre, yo quería matarlo, le metí dos cachetadas, ¿te acuerdas de esa parte? Claro, entonces, en ese momento, Bruce dice, pucha, puede ser, tiene razón, y se va a una búsqueda de exploración, se va a China, y se encuentra con Ra's al Ghul, y todo el entrenamiento que hace con Ra's al Ghul es muy paja, porque lo que hace es un entrenamiento en dos partes, la parte física, donde lo moldea como un miembro más de la liga, y un entrenamiento ético, en donde le está tratando de decir, mira, el mundo no va a cambiar, el mundo va a estar yendo de asesinos, y hay que ajusticiarlos, ese es el, digamos, el padre fascista, ese es Ra's, mientras que el otro lado tiene a Thomas Wayne, que es el buen padre, entonces, cuando le llega la oportunidad de demostrar a quién va a obedecer, que es cuando Ra's le dice, mira, ejecuta este, creo que es un ladrón, entonces Bruce dice, no, no, porque esto no puede ser, y termina en una gran explosión, destruyendo la casa de Ra's al Ghul, y toda la cuestión, entonces, en ese momento te dicen, creo yo, que Nolan dice, mira, el superhéroe tiene esta tentación de ser un, un, todo poderoso, ser un, vigilante, tomar la ley por su mano, ser juez y bardugo, pero el superhéroe, por naturaleza, tiene que renunciar a esta, a esta tentación, y eso lo ves a lo largo de, de las tres películas, en, la Dark Knight, cuando está, el Joker, cuando está, hace una trampa para, en un camión, ¿te acuerdas? y le dice, ven, y Batman está en la batimoto, corriendo a toda velocidad, a punto de atropellarlo, él, va a matarlo, pareciera que va a matarlo, tú como espectador, sientes que, este, este payaso, tiene que morir, porque es un, desgraciado, es un miserable, pero Batman, el último, el último segundo, estrella su moto, y no lo hace, y quien lo captura, lo captura, Jim Gordon, que es el representante de la ley, entonces, Batman, o bueno, Nolan, te está demostrando con esto, que el superhéroe, a diferencia del vigilante, va a ser, es verdad, está fuera de la ley, va a ser un individuo, que trabaja, por medios, digamos, ilegales, pero de todas maneras, hay algo en él, que lo va a hacer trabajar, siempre, por debajo de eso, siempre se va a, someter a la ley, y eso, lo hace distinto, o sea, él no puede ser un fascista, porque él, siempre va a estar, sosteniendo, a las leyes, con las que él creció, lo que en el libro, llamamos al padre, exacto, y ese tema, que quería ir, porque, tú mencionas a Thomas Wayne, como la figura,